Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 22 de junio y la iglesia se colma de alegría al recordar al Papa Inocencio V Pedro de Tarentaise nació en Saboyat y se hizo dominicano un predicador tan grande y tan culto que fue llamado Doctor Famosísimo Como arzobispo de León, trabajó para la unión de las iglesias separadas de Roma fue elegido Papa con el nombre de Inocencio V en el año 1276 pero murió después de unos meses por muy corto que sea un servicio o una misión en esta vida hagámoslo con el mayor propósito de agradar a Dios de ser felices y alcanzar la santidad ¡Androrios! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.